Hola, chicos. ¿Qué tal? Me he comprado esta pelota, me he comprado esta pelota para hacer un poco de ejercicio, ¿no? Porque aquí en la casa todo el día encerrado, sin salir, sin correr, sin hacer gimnasia, sin ir al gimnasio, pues todo el día me estoy quedando, me estoy quedando atrofiado. Y entonces Carlos, mi amigo Carlos, me ha dicho, oye, cómprate, cómprate esta pelota. Y haces ejercicio, porque así mientras estás sentado, mientras estás sentado, pues yo me muevo, ¿no? Puedo, puedo hacer muchas cosas. Puedo trabajar, puedo trabajar y puedo, puedo al mismo tiempo mover, mover la cintura, mover un poco el estómago, ¿no? Uy, mira, ya, ya me falta la respiración, claro, es que no estoy acostumbrado. Chicos, hoy os voy a explicar 10 cosas, no 9, no, 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 no 11, no 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 cosas que seguramente, probablemente no sabéis del español. No sé, algunos sí, pero muchos, muchos, muchos no. ¿Estáis listos? ¿Estáis listas? Bueno, pues empezamos. ¿Sabías, sabías que seguramente, seguramente no significa, no significa seguro? Seguramente no, seguramente no significa seguro, significa probablemente. No sé, no sé qué es esto, no sé qué es esto. Seguramente, seguramente, seguramente es jabón. Sí, será jabón. Probablemente es jabón. Es muy probable que sea jabón, sí, seguramente es jabón. Pero no estoy completamente seguro. No lo sé, no lo sé, no estoy completamente seguro, ¿no? Seguramente es jabón, pero no estoy, no estoy completamente seguro. ¿Sabías que, sabías que hay, no tiene plural? Hay un huevo, hay un huevo. Hay seis, seis huevos, hay seis huevos, hay un huevo. Es lo mismo, no hay plural. Y en el pasado, en el pasado tampoco. Había, había seis huevos, había un huevo. Igual. Hay, había y hubo no tienen, no tienen plural cuando se usan para expresar la existencia de algo. Hay, hubo, había. No cambian. Sabías, sabías que no es lo mismo estar leyendo, estar leyendo, que ir, ir leyendo. Estar leyendo. Estar leyendo se usa cuando estás parado en un sitio, cuando estás sentado en un sofá, cuando estás sentado en una silla o cuando estás, cuando estás de pie. Estoy, estoy aquí de pie leyendo. Estoy leyendo, estoy leyendo un libro. Pero, pero, si, si me muevo, si me muevo y al mismo tiempo, al mismo tiempo que me muevo, leo, entonces, entonces yo, yo voy, yo voy leyendo, yo voy leyendo. Mientras, mientras paseo, mientras camino, yo voy leyendo. ¿De acuerdo? Si vas en el autobús con un libro, vas leyendo, vas leyendo el libro en el autobús, vas leyendo en el tren, vas leyendo en el avión. Ir leyendo significa que estás haciendo algo al mismo tiempo que te mueves, ¿vale? Yo voy, yo voy leyendo, yo voy leyendo mientras camino, ¿de acuerdo? Y ahora, ahora estoy, ahora estoy leyendo. Cuando camino por la calle, cuando paseo, siempre voy, siempre voy cantando, la, 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 la. Voy silbando, voy cantando, la, 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 la. Voy mirando los edificios, mirando las casas, voy mirando el paisaje, voy saludando, saludando a la gente, hola, hola. A veces voy hablando por teléfono, sí, a veces voy hablando por teléfono mientras camino. A veces voy soñando, soñando despierto. ¿Sabías que se puede decir leer, leer un libro o leerse, leerse un libro? ¿Sabes cuál es la diferencia? Leer un libro significa que, bueno, voy a, voy a pasar un rato, voy a pasar un tiempo leyendo, leyendo el libro, ¿vale? Leerse un libro significa que lo voy a leer completamente, desde el principio hasta el final. Si digo me voy a leer este libro significa que me lo voy a, me lo voy a leer desde el principio hasta el final. Quizás no hoy, quizás mañana, no lo sé, pero lo voy, lo voy a terminar. Si digo voy a leer un libro, bueno, puede ser que lo termine o puede ser que no. Bueno, es, es más general, es más ambiguo. Pasa algo parecido con comer y comerse, beber y beberse. Yo puedo decir hoy voy a comer cereales. Quiere decir que voy a comer un poco, un poco de estos cereales. No todos. Bueno, quizás sí, no lo sé. Es un poco general, ¿vale? Voy a comer, voy a comer de esto. Pero si digo voy a comerme, voy a comerme los cereales, voy a comerme los cereales. Normalmente estoy diciendo que me voy a comer todo. Voy a comerme los cereales. Sí, me los voy a comer todos, todos, todos. Comer es algo más general y que se puede usar en muchos contextos diferentes. Si quieres especificar que te vas a comer todo, ¿vale? Puedes decir comerse. Voy a comer pizza significa que vas a comer un poco de pizza. No necesariamente toda la pizza, o sí, quizás sí, no lo sabemos. Pero si dices hoy me voy a comer una pizza, significa que te la vas a comer toda. Y pasa lo mismo con beber y beberse. Si digo que hoy voy a beber vino significa, bueno, que voy, que voy a beber, voy a beber un poco. Hoy voy a beber vino significa que voy a beber un poco de vino. Bueno, no lo sé. Quizá, quizá, quizá al final me bebo toda la botella. No lo sé, es posible. Pero si digo bebo, bebo vino significa que es algo general, que voy a beber un poco, no sé, no sé cuánto. Pero si digo, si digo hoy me voy a beber el vino, hoy me voy a beber una botella de vino, hoy me voy a beber todo el vino. Si uso beberse, normalmente significa que vas a beber todo, todo. Este vino, este vino, por cierto, no es muy bueno. No es muy bueno, por cierto. Por cierto, por cierto, por cierto no significa, no significa seguro. No, por cierto, se usa para cambiar de conversación, para introducir un tema nuevo, algo diferente de lo que de lo que estábamos hablando. ¿Vale? Por cierto, por cierto, hace mucho calor. Voy a abrir la ventana, voy a abrir la ventana. Así, así se está un poco mejor. Por cierto, por cierto, sabes que, sabes que el verbo estar se usa para localizar algo. Por ejemplo, la planta, la planta está en la mesa, la planta está en la mesa. Pero también se puede usar el verbo ser. ¿Lo sabías? Por ejemplo, la clase de español es en el aula número 23. El concierto es en el estadio de fútbol. La película es en el canal plus. La conferencia es en la universidad. Se usa estar para localizar algo físico, algo o alguien. ¿Dónde está tu madre? Mi madre está en el salón. ¿Dónde están tus hermanos? Mis hermanos están en el colegio. ¿Dónde está el libro? El libro está en la librería. Pero si se trata de eventos como un concierto, una clase de idiomas, una conferencia, una película también, una obra de teatro... Todo eso, todo eso se localiza con el verbo ser. ¿Dónde es el concierto? ¿Dónde es la clase de español? ¿Dónde es la conferencia? La clase de español es en el aula número 24. ¿Dónde está el aula número 24? La conferencia es en el salón de actos. ¿Dónde? ¿Dónde está el salón de actos? El concierto es en el estadio de fútbol. ¿Dónde? ¿Dónde está el estadio de fútbol? Por ejemplo, usamos estar para localizar algo físico y usamos ser para localizar eventos. Seguramente, seguramente no sabes que muchas palabras que terminan en a son en realidad masculinas. Por ejemplo, problema, el problema, tema, el tema, idioma, el idioma, mapa, el mapa. ¿A que no lo sabías? ¿A que no lo sabías? Pues ahora, ahora ya lo sabes. Ahora ya lo sabes, hombre. Por fin, por fin no significa para terminar, no. Por fin no significa para concluir, para terminar, no. Por fin se usa cuando llevas mucho tiempo esperando que algo pase, cuando llevas mucho tiempo intentando conseguir algo y finalmente, finalmente lo consigues. Finalmente, eso que tanto esperabas llega. Entonces puedes decir por fin, por fin, por fin lo he conseguido. Si has intentado sacarte el carnet de conducir muchas veces y un día finalmente lo logras, ese día puedes decir por fin, por fin lo he conseguido, por fin, por fin lo he logrado. Ya puedo conducir un coche. Bueno, yo voy a seguir, voy a seguir con mis ejercicios. Voy a seguir haciendo un poco de gimnasia para mantenerme, para mantenerme en forma estos días aquí que no puedo, no puedo salir de casa. Y nada, espero que os haya gustado este video tan simpático que hemos hecho hoy con algunos errores o algunas dudas que me habéis preguntado últimamente. Vale, pues nada, muchísimas gracias y espero, espero que os suscribáis, espero que os suscribáis si todavía no os habéis suscrito. Y espero, espero que, espero que estéis ahí, espero que estéis ahí la próxima semana en el próximo video de Español con Juan. ¡Terminamos! 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 ¡Terminamos!